Pues empezamos. El punto de ahora, inicial de las jornadas, se titula la campaña BDS como estrategia de lucha contra la ocupación. Y con nosotros están Mahmoud Nawaja y Sergio Yanni para ilustrarnos sobre esto. Mahmoud Nawaja es palestino de Al-Jalil, Hebron, en Cisjordania y lleva prácticamente los 28 años de su vida una trayectoria de lucha contra la ocupación, empezando en asociaciones juveniles y después trabajando intensamente en la organización Stop the Wall, contra el muro que se fue construyendo, el muro de apartheid. Y después, ya más recientemente, es coordinador general del Comité Nacional de boicot del movimiento BDS, la organización que coordina la campaña, con su lema de libertad, justicia e igualdad. Ha hecho un esfuerzo en venir desde Palestina hasta aquí. Ya sabemos cómo lo que supone para ellos venir, esos viajes que son el viaje de Manbrú, como yo digo. Y bueno, aquí lo tenemos y vamos a aprovechar bien lo que nos comente. Sergio Yanni ya había estado otras veces en Málaga, ya hemos contado con él otras veces, conocido nuestro ya de otras actividades de Al-Quds. Él vive en Israel, llegó a Israel cuando tenía 12 años, con su familia huyendo de la dictadura argentina, de su Argentina natal. Y bueno, ha ido trabajando cada vez más contra las consecuencias que tiene la ocupación en Palestina. Es el alma mater de la AIC, del Alternative Information Center, o Centro de Información Alternativa, que continuamente está denunciando las injusticias que provoca esta política de apartheid. Y también es periodista, que trabaja en diferentes medios. Y bueno, yo tengo que reseñar el blog que él lleva en internet, que se llama Reseñas desde Jerusalén, donde tiene publicado en castellano y también en inglés, y donde nos ilustra continuamente sobre los últimos acontecimientos que se están dando en la zona, tanto en Jerusalén, en Cisjordania, como en Gaza. Bueno, pues, también él tiene mucho que contarnos, y entonces yo le voy a dar la palabra ya a ellos. Primero va a intervenir Mahmoud Nawaja, y después Sergio, y cuando ellos terminen, pues haremos ya un debate, todo lo que debe decir el tiempo. Tiene la palabra Mahmoud Nawaja. Thank you. Thank you, Miguel. First, I would like to thank Al-Quds Association and Undersea International Cooperation Agency, also Solidarity Against Occupation, and it's an honor to be here among all of you. I would like to start an introduction about BDS, and then I'll move to the political situation in Palestine since 1948, also in brief, and I'll talk, I'll go back to BDS, victory and success, and I'll also talk about the strategy of the BDS. For decades, Israel has denied the Palestinian their fundamental rights of freedom, liberation, and self-determination, by imposing them a militant occupation, ethnic cleansing, colonization for the Palestinian land, for the Palestinians themselves. In 2005, the Palestinian civil society, after one year of the international court of justice, advisory opinion, they gather and they call for boycott, divestment, and sanctions against Israel. And they agree on three main mandates. And because it is a huge coalition, and we disagree in many issues, as you all do, we agreed as the Palestinians on these three mandates. And I'll go on my presentation why, especially these three mandates. The first one is ending the occupation. The second is ending the apartheid and discrimination against Palestinian. And the third is about respecting the refugees' rights of return. This is about BDS. I'll move to the presentation, and it also include more about BDS itself. Should I be slower because of the translation? It's okay? Good. Okay. I'll start from 1916, the bill for declaration. The Great Britain occupied Palestine, and then in 1917, built for declaration, Great Britain decides to give the Zainalist movement part of Palestine. Part of Palestine. In 1918, Palestine become a British mandate, under the British mandate. In 1919, there was the uprising of the Java revolution, and it's followed also by two uprising in 1929 and 1931 to 1936. Until 1948, 600,000 Zainalist settlers immigrated to Palestine and owned less than 8% of the land. 8% only. And then it came the Nakba, the Palestinian catastrophe in 1948, the foundation of Israel on the ethnic cleansing Palestine, after the ethnic cleansing of the Palestinian people from their land. Over 531 villages destroyed. 800 Palestinians are expelled out of a total population of 2 and a half million, which means like 40% of the whole population of the Palestinian people. And in the map, these dots are where the Zainalist immigrants were. And move to the colonization and apartheid. This map also is according to Oslo Agreement. Oslo Agreement divides the Palestine, the West Bank into three main categories. A is under the Palestinian authority control, which is unrealistic. It's not under the Palestinian authority control because the Israeli army can just invade the city anytime they want. B is controlled by Israel, but the Palestinian authority facilitate the people's life and the sea area, which is the biggest, under the full Israeli control. Colonization via settlement expansion. This is what's what happened after Oslo Agreement. Okay. Bypass road sliced the Palestinian land, divided them. Isolation and colonization of Jerusalem. Economic siege, occupation continues. Sure. No implementation of agreement. They didn't implement anything. And then a planning destruction of the spirit of resistance. This map shows the checkpoints and the settlements also, but it will become bigger. This is the bypass road network. It's for settlement. And many of these roads, almost 70% of them, Palestinians are not allowed to use. Even if this road falls from your, in front of your house, you are not allowed to use it. You have to use a tunnel or another road. And then the apartheid wall. This shows the sequence and the general plan of colonization in the Palestinian land and shows the apartheid regime in the West Bank. Before 1967, after the Israeli, after Israel occupied the West Bank in Gaza, we had an agriculture industry in the north, which is now destroyed. Touristic and political industry in Jerusalem in Jerusalem and Bethlehem. Dairy and grape industry in the south, in Hebron. Cross-border trade for the processing industry in West Bank and Gaza cities. Mineral of the Dead Sea. Roads connecting the West Bank. Post 1967, between 1967 to 1993, there were five central planks to Israel in the occupied Palestinian territory. The extension of territorial colonization through settlement building, land confiscation, and bypass road construction. The economic absorption of the West Bank and Gaza economy into much larger Israeli one. The creation of a dual institutional and legal systems. And this is the spirit of apartheid itself. That applied different laws to Palestinians and Israeli settlers. And the direct investment much more toward the latter than the former. Until today, same policies are implemented. Israeli government established settlement in the West Bank and Gaza. Labor government established 62. We're talking about the government themselves. The labor government established 62 settlement in West Bank, encourages 183,000 settlers to move to West Bank. We could government, and this is the difference between government themselves. That there is no difference between any government that could appear in the future also. The government established 186 settlement in West Bank and encouraged 228,000 settlers to move to live there in West Bank. The United government encouraged 78,000 settlers to move also. 55% of a total of 489,000 settlers moved to West Bank after 1992. While settlement expansion was. Why do we focus on 1992, 1994? Because Oslo occurred. Because Oslo occurred. And because the Israelis still using it and use the negotiation. It's tough now. Use the negotiation as a cover of their colonization and apartheid regime imposed to Palestinian people. They just use it as a cover. Between 1991 to 1992, 9%. Between 1993 to 1995, 3%. I mean the expansion, and there you will see the difference. Between 1996 to 1998, it became 10%. Which is triple the previous phase. Between 2000 and 2006, estimated 5%. In 2008, construction and settlement was 28% increased over the same period in 2007. Settlement built up areas colonized 3.3% of West Bank and settler population and considered 12% only from the total population of the West Bank. But they dominate more than 40% of the land. I will move faster. The development, the D-development plan in the West Bank, the apartheid walls, settlements, military zones, and bypass road confiscated around 46% of the West Bank total land. They also, they will confiscate the water. They already confiscate the water resources or steal them. Destroyed the agricultural industry. We talk about it in the North. Cut the West Bank from the rest of the world. Forbid Palestinians from investing in the Dead Sea and devastated the touristic industry. This means that they systematically destroy everything was before 1967 or anything related to the Palestinian economy or prosperity. They cut the West Bank into around 22 isolated ghettos. This is in addition to Gaza. Gaza is a ghetto, which is already cut off and isolated from the West Bank. Isolating the Palestinian capital, Jerusalem, 810 kilometers of walls, 500 obstacles, road blocks, flying checkpoints, will allow only a restricted continuity through 48 tunnels and 34 checkpoints. For example, this is called Qalqiyya. Qalqiyya is a city, a Palestinian city in the North. If you can see, this is the wall. It's surrounded by the wall. Surrounded by the wall. And there is only a gate. There is only a gate. And one Israeli soldier can close this gate. And then prevent all of the people in this city to move out. And this city does not have a health facilities. They have to go to Naples, which is closed, to have a health service. And other services also. Also the students goes out of Qalqiyya. And if you did not make it to go to the checkpoint, they just opened the checkpoint for 30 minutes in the morning and 30 minutes at night. If you didn't make it at that time, you will never have a health care or any other services if they close the gate. By the end of 2005, this is what Israel is doing in the West Bank. Cut the West Bank into three main parts. Divide them in the north, in the middle, and the south. Cantons and the Pantustans. By the wall, which is confiscating and isolating the resources, apartheid roads, terminal, and industrial zones. This is a road and a tunnel. The tunnel is for the Palestinians and the road is only for settlers. The Palestinians are not allowed to use that road. Even this road goes from the West Bank. This is another one also. Next to Bethlehem. Bethlehem is also isolated by the wall, settlement, and there is also the terminals. Which they are not terminals, they are checkpoints. This is the map of Bethlehem. According to Oslo, which is divided the West Bank into three main categories, A and B and C. Bethlehem, as an example, A area is 7.5% only under the Palestinian Authority control, which is not also a full control. The B area 5.5, area C is 66%, almost 70%, and this percentage applied to all the West Bank. The other very important thing, if there is another land not divided by Oslo, they just categorize it as a natural reserve or a military area that the Palestinians are not allowed to use them. In C area also, you are not allowed to build. You need a permission, and they never give a permit to any Palestinian to build in the C area. This is, for example, the working terminal, which is still a checkpoint. The Palestinians have to walk very early at 2 o'clock in the morning to go there, to wait, and they open the checkpoint at 6. Then you have to wait, like, four hours with almost 30,000 Palestinian workers waiting there in this really bad situation. Why do we say it's apartheid? Because 6 to 5 majority of Supreme Court, it's the Supreme Court, approves most racist law in the State of Israel, preventing family unification on the basic of national belonging Arab-Palestinian. If you are a Palestinian, and you were murdered from Jerusalem, then you are not allowed to unite or unified in Jerusalem. This is also more pictures from Jisr al-Zarqa and Qaysariya, which is Palestinian citizens in Israel. And this is a barrier between both of them. This is also a wall that divided a Palestinian community from an Israeli community. It's the same here. This is an unrecognized village in Naqab. And that is an Israeli settlement, which is recognized to have all of the service and facilities from the government. But this village is not recognized by the government, and they give them nothing. They prevent people from renovating their house roofs, and they just need this, use this type of material to renovation. This is a picture of the service that they give them. This is a comparison between Palestine, the map, and South Africa during the apartheid era. 12% only of Palestine, and in South Africa, 3% only. And also, you can see in the South African map, this is a canton, Pantustans. One of them, there was a king in the Pantustans. And this is also what's happening in Palestine. We don't yet have a king. You don't know. But they divide the West Bank into three cantons and Pantustans. They are divided together. There's a container checkpoint, which divides the middle and the south. And there is only one road, one road with one checkpoint. If they close this checkpoint, and for months what happened in Hebron, they close it. They just close the checkpoint, then they can prevent all of the people to move from the middle to the south. And you know, West Bank is a very small place. And this is also a comparison between South Africa and Palestine. Palestine before 1948. This is the map. And then, in 1967, the Green Line, and the wall in 2005. Now, it's even the wall and the settlement, the bypass road, and all of this colonization, ethnic cleansing of the Palestinian in the West Bank, and the ongoing plans to do more. What should the Palestinians do? It's the resistance to fight the occupation, to struggle against the occupation. And this is our only choice. And struggle is in many different ways. We are part of this land. It's air. It's history. And we will be. It's a future. We have no other choice but resistance. And here comes the PDS, as one of the strategic strategies of Palestinian resistance toward their freedom and liberation. I will talk about some PDS victories and then go to the PDS strategies and operation procedures also. The African National Congress support PDS, which is the South African ruling alliance endorsed it. Even Morales also endorsed PDS. Five Latin America states withdrew their ambassadors at the last, during the last war massacre against Gaza. Kuwait, which is really important, that now the Arab world is moving and endorsed the PDS. Kuwait municipality exclude Veolia, which is Veolia is the French multi-international company, works in the tram in Jerusalem, which is in violating of the international law and violating the human rights of Palestinian by connecting Jerusalem with the colonies. And this is really important because now the Arab world is moving forward to India and adopt the call. And even if they do not adopt the call, at least they are now listening to the PDS and do it. The boycott of Israeli products during the Gaza war was really huge in Palestine itself. You know, Palestine imports from Israeli products for almost like $4.2 billion. And it's really important that we start the boycott there. It started from 1936, but now it's different because of the captive economy and because of the Palestinian Authority and because of many other factors. But during the Gaza war, it's really started almost 50 initiatives and youth groups call for boycott. Block the boot activists and that work block Israel ships from days for days in California and also others in LA and other places. Vigo Mertensin condemned Israeli state terrorism in Gaza. Cultural boycott of Israeli growth in the U.S. Both Riley, Jonathan Diaz and Chuck D. also. Oscar Winners, Penelope Cruz and Khaffier Bardin condemned Israeli genocide. This shows the global PDS movement and its victory. Leadership of British National Union of students, seven members, seven million members endorsed PDS. Four towns in Scotland and 12 in Turkey declared boycott of Israeli goods. A hundred international figures, including six Nobel Peace Lords, called for a full military embargo on Israel. 1.8 million signed a vast petition calling on major corporation to end complicity in Israel, occupation and depression of the Palestinian people. Against HP, Caterpillar, Perclays, Jeffress and Veolia. Non-aligned movement, Palestine Committee calls for Israel boycott. African Literature Association, ALA, endorsed academic boycott of Israel also. Over 640 Swiss artists called for cutting military trade with Israel. The picture is about cutting, I think. About a thousand anthropologists in U.S. and elsewhere can call for academic boycott of Israel. And a thousand two hundred scholars in Spain signed on academic boycott of Israel. Five hundred plus Irish artists signed culture boycott pledges. Three hundred fifty Holocaust survivors descendants condemned Israeli massacre called for PDS. From international Jewish anti-Zionism network. This was posted at the New York Times. And they went crazy after it was posted. A huge online shopping site, guilt drops Ahava after CodeBink campaign. CodeBink is our partner in the United States. So the stream devastated by PDS. And you know, this is Scarlett Johansson. She was. Yeah. Now so the stream. They announced their intention to close their factory and. And in the illegal settlement of which all the settlement are illegal. In the area. Magic Johnson Council participation in Israel sporting events also. And there is a real growth not only in the United States but globally. PDS is to end all violence. One must fight its root causes the oppression. All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is the universal declaration of human rights. Failure. Why PDS? Because of the failure of the international community under U.S. Hegemony of to deliver rights for the Palestinians. This also the map again. 1948. One hundred percent of historic Palestine. 1947. The UN partition. 48 percent of historic Palestine for the Palestinian. Settlement wall and Jordan Valley. 12 percent only. Of historic Palestine. Not only 12 percent. Sold at 12 percent. Divided into cantons and bandstands. And also an apartheid. Apartheid regime imposed to Palestinians who live in this 12 percent. This is the mandate of the. Uh. Uh. PDS. Why? This three mandates. And 1967 occupation colonization. And system of racial discrimination and apartheid recognized refugees right of routine. Because the Palestinian population. This is in 2012. Eleven point six million. Twelve percent of them live in the 1948. Live in Israel. As citizens. And because of this. We. We call to end apartheid and discrimination against them. In the 1967. Occupied Palestinian territories. There's. 38 percent of the Palestinian. And the majority of the Palestinian. Are live in exile. They are refugees. Diaspora. And they are 50 percent. Of the total population of the Palestinian. And because of this. Our three mandates. Cover all of the Palestinian population. In 2003. Israel announced. PDS. As a strategic. Threat. And they move. Our. File. Or fighting responsibility. From the. Ministry of Foreign Affairs. To the Ministry of Strategic Affairs. Which mean that. We. All of us. PDS. Are. At the same table. With. Iran. Nuclear. File. And. With also. American. Strategic Relationship. With Israel. I think we. Came in the middle. Between this. Two files. Now. PDS. Is. A strategic. Threat. Netanyahu. In last speech. In the IPAC. Mentioned. PDS. 18 times. We. Start. To be. Really. Annoying. To this. Apartheid regime. And. We will continue. Next time. He will. Mentioned. BDS. Like 50 times. He will. Just. Still talking. BDS. 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 And nothing. Anything else. And. Now. They have. A new strategy. Also. They have. 100 million. Shekel. Which is. Like. Almost. 30 million. Dollar. To go. Against. BDS. But. We cannot. You know. Because. We are. Activists. And. We are. Based on the. International. Law. And. We call. For. Human. Rights. Gates. Foundation. Divest. From. G4S. They were. In this. Like. A hundred. Ninety. Million. Dollar. And. After. A campaign. They divested. From. 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 The. Us. This. Also. About. More. Victories. About. BDS. Campaign. And. This. Is. Partners. That. They. Boycott. Within. Coalition. Of. Women. For. Peace. And. The. Committee. You. And. The. Is. In. Violation. Of. The. Prohibition. Against. Apartheid. BDS. Freedom. Justice. And. Equality. Economic. Boycott. Veolia. I. 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 Just. Mentioned. And. Now. Veolia. Lost. Contract. Wars. Almost. 26. Billion. The. Last. One. We're. In. Kuwait. And. G. For. Us. Suffer. Reputational. Damage. To. BDS. By. The. Way. G. For. Us. Announced. That. They. Will. They. Will. They. Will. They. Will. They. Will. Boycott. Come. Although. ble. hisова. The. Operation. Tribal. This. 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 Is. Good. A. We. W. Context sensitivity Es diferente De un país a otro De lo que deberíamos Estargetar, lo que deberíamos ¿Cómo podemos aplicar PDS En las reglas, obligaciones y todo Y en qué compañía De lo que deberíamos Estargetar Esto es lo que significa Context sensitivity En Alemania es difícil Para llamar a boycott, pero es okay Para llamar a divest En España es diferente, podemos llamar a boycott Divestment y sanctions Y gradualness Y sustentabilidad Porque si fuimos a iniciar A campaña, necesitamos ser Sustentable, tenemos que ir paso a paso No anger No ir muy rápido En esta campaña, porque necesitamos Arribar nuestros objetivos ¿Cómo podemos elegir A target Para la PDS Campaign, complicity level The complicity level Is very important Because Veolia Veolia G4S Elbit They are very clear In complicity In violation Of Palestinian Human rights And in violation Of the international law Because Veolia It's very clear When they built The triumph In Jerusalem To connect Jerusalem To the colonies This is a violation Of a human rights And violation Of the international law Clear, documented And we initiate And we initiate a campaign Against them And it's also important That we should notice When initiate a campaign It should There should be ability To mobilize A wide support For this campaign And the possibility Of success Intel 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 Is one of the biggest Company In complicity With the occupation In Palestine But until now We cannot initiate A campaign Against Intel Because it's Intel It's everywhere You will find Intel chips Intel devices In everywhere But we have to figure out A way How can we initiate A campaign Against Intel Let's tell Israel We all know What you did Last summer BDS Unites And empower All Palestinian People Now We feel like We are Really reaching Our South African Moment Maybe in a year Maybe in a two year But now BDS Is in the mainstream And this Effort Because Of all of you And because We will keep The struggle Against the occupation Until we End the occupation The apartheid Until we Grant the Right of return For the palestinian Refugees Thank you Tiene la palabra Ahora Sergio Yanni Hola Voy a hablar en castellano Y muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A los compañeros De Alcuz Alcuz Málaga Y a los compañeros De Rescop Por haber organizado Este evento Y gracias a ustedes Por haber llegado Lo que yo voy a intentar hacer Es discutir un poco Cuáles son las políticas Del Estado de Israel Y por qué Y por qué Está llevando Adelante Estas políticas En este Momento Concreto En el año En Desde junio De este año Hasta el día de hoy Israel Está llevando Adelante Una Ofensiva Político Militar Contra el pueblo palestino El primero de junio Es el día que acabaron Sin ningún tipo De resultado Las negociaciones Israelíes Palestinas Apoyadas Por los Estados Unidos Y Inmediatamente Después Se creó Un gobierno De unidad Nacional Palestina Incluyendo Afatah Y el Hamas Y el once De junio Israel Utilizó Una crisis Creada Por la desaparición De tres jóvenes Colonos Para abrir Una ofensiva Política Militar La ofensiva Política Militar No es Consecuencia De la desaparición Y asesinato Más tarde De estos tres Colonos Tres jóvenes Sino De un Esfuerzo Israelí De Destruir Un nuevo Esfuerzo Israelí Vamos a decir De destruir El movimiento De liberación Nacional Palestina Para que Los palestinos Lo que Sobreviva De la ofensiva Israelí Acepten Lo que Israel Ya viene diciendo Desde hace muchos años Netanyahu Lo viene diciendo Y El ministro De defensa Yajalón Lo dijo El último julio Que Los palestinos Tendrán Que conformarse Con alguna Forma De Autonomía A la cual Podrán llamarla Estado Pero Israel No está dispuesta A aceptar Un nuevo Estado Entre el Jordán Con todo El significado De soberanía Que tiene el Estado Entre el río Jordán Y el mar Pero esta ofensiva Político-militar Tiene otras dos Tiene otras dos Razones Una No es menos importante Que las ganas De destruir El movimiento De liberación Nacional No menos importante Que eso Es Un intento Del actual Gobierno De Netanyahu De crear Una crisis En el terreno Para poder Sobrevivir Una crisis Institucional En su gobierno Y poder Uno Sobrevivir Una crisis Que está Viendo Que tiene hoy El gobierno De Netanyahu Cae Y todo el mundo Lo sabe El gobierno Está cayendo Y lo que está Haciendo Es en pos De futuras elecciones O un futuro Gobierno alternativo Y por lo tanto Él Crea la crisis Netanyahu Crean una crisis Para poder Copar El espacio Público Y el discurso Público Y la crisis Es múltiple Se trata De un Arresto Masivo De militantes En Cisjordania Destrucción De la Franja De Gaza Un Ataque Enfocado A la soberanía De la cuestión De soberanía En el AXA Y un intento De imponer La soberanía Israelí Contradeciendo Los acuerdos Con Jordania En la zona Del AXA Y Un ataque Contra La población Palestina Ciudadana Del Estado Israel Estos ataques Si hemos visto Las partes Violentas En Gaza Las partes Policiales En Jerusalén Y La represión Militar En la zona De Gebrón Hemos llegado A un momento Donde Todos estos Ataques Se cristalizan En dos Perspectivas Legales En dos leyes Uno Es la ley Del Estado De Israel Como Estado Nación Del pueblo Judío Que Se está Negociando En esta semana Lo cual Significaría Que el Estado De Israel Deslegaliza El tema De la igualdad Hasta el día De hoy El Estado De Israel No era Como Sudáfrica Porque dentro De su sistema Constitucional Y no entraremos A la profundidad De él Pero Porque no hay Sistema Constitucional No hay constitución Pero existe Un sistema Constitucional Dentro De su sistema Constitucional Israel Asumía Una Igualdad Individual Frente a la ley De judíos Y no judíos Y Eso Si bien eso No se aplicaba Siempre Pero eso Se asumía Legalmente Y los juzgados Tenían que Trabajar De acuerdo A la Asunción De igualdad Pero con esta ley La nueva ley De 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 Israel Como Estado De nación Del pueblo judío Se borra El tema De la igualdad Y esta ley Pasa En dos Estadios El primer Estadio Es una ley Super radical Super facha Que por supuesto Baja De la escena Y se impone Una nueva ley Esta vez Escrita por el primer Ministro Es lo que se va a votar La semana que viene Mucho más moderada Y eso le da La posibilidad A la comunidad Internacional De aceptar la ley Y de ser Bueno Una Versión moderada De la ley En ambos casos Lo que desaparece Es la asunción De igualdad Y eso es muy importante Porque era Lo único Elemento De defensa Que tenían Los ciudadanos De Israel Frente al Estado En las cortes De justicia En los juzgados Era la asunción De igualdad Legal Individual No colectiva La segunda ley Que Israel Está Trabajando Esta semana Es la ley Contra el terrorismo Existen un montón De regulaciones Generales Contra el terrorismo Pero esta semana Se crea Se presentó Un anteproyecto De ley De la ley Contra el terrorismo Que Más allá De todos Sus elementos Represivos Y dracónicos Se acopla A la ley A la ley Anterior A la ley De Israel Estado Nación Del pueblo Judío Relativizando El estatus De ciudadanía De los palestinos Ciudadanos Del Estado De Israel Si El ciudadano Judío Del Estado De Israel Es Un ciudadano Cual ciudadanía No puede Negarse A no ser Que sea En casos Muy extremos La ley Contra el terrorismo Crea Una situación En que El Estado De Israel Podría Negar Abdicar ¿Cómo se dice? Sacarle Retirar La ciudadanía A un ciudadano De Israel No judío En caso De que Este sea Se ha Involucrado En el terrorismo O Apoye Al terrorismo Ahora El tema Por lo general La gente Cuando escucha La palabra Terrorismo Se imagina Bombas Etcétera Israel Tiene Una Perspectiva Muy relajada De que es terrorismo Hay terrorismo Que son bombas Hay terrorismo Que es lo que Israel también Define Como Terrorismo No violento En hebreo Faja Lo alim O sea Existen acciones Terroristas No violentas BDS Por ejemplo Y existen También acciones Terroristas Masivas Manifestaciones Ahora La ley No define Qué es lo que Ellos ven Como terrorismo Sino que Cualquier persona Involucrada Palestino En actos terroristas Violentos No violentos Masivos Puede perder Su derecho A la ciudadanía O residencia En caso De que la pierda Esta persona Va a ser Deportada A la franja De Gaza De Gaza Pero no solamente La persona En ciertos casos También Los familiares Que no Se Desprendan No se Desaigan Del familiar Terrorista También Van a ser Perderán Su ciudadanía Y serán Deportados A la franja De Gaza O sea Si la primera ley Rompe el concepto De igualdad Con el cual Israel Se diferenciaba De África del Sur La segunda ley Relativiza El concepto De ciudadanía No se si va a pasar La segunda ley Y hasta que lugar Va a pasar La segunda ley Pero estamos viendo La tendencia Política De esta ofensiva Y si no pasa Como un bloque Pueden pasar Partes Los ciudadanos Del Estado Israel Pueden mantener Su ciudadanía Pero los residentes De Jerusalén Que ya de por sí Tienen Una Una situación Mucho más precaria Podrían ser Deportados Lo que es interesante Con esta ley Contra el terror El terrorismo También está Que se relativiza La ciudadanía palestina En la autoridad palestina Minando más profundamente El término Que Del Estado palestino El día de hoy Todos los gobiernos europeos Intentan Este Hay un proceso En Europa De reconocer Al Estado palestino Pero sin ningún Tipo De garantía Con respecto A los derechos De los ciudadanos De este Estado palestino A eso viene La ley Israel Y que dice Que en caso De que algún Ciudadano De este Estado palestino Que Europa Va reconociendo Sea Juzgado Por terrorismo También va a perder Su ciudadanía palestina Entonces No es suficiente El reconocimiento Del Estado Es necesario También que existan Garantías Que garanticen El derecho A ciudadanía Si no En el Estado De aparte Por lo menos En el Estado palestino Es interesante Porque Israel Acá El tipo de leyes Que Israel está haciendo Hay una tercera Razón Por la cual Israel Lleva adelante Esta ofensiva El día de hoy Y es la debilidad De las políticas Norteamericanas El Estado De Israel Ve que El actual Gobierno La administración De Barack Obama Es muy débil En muchos temas Pero sobre todo En el Medio Oriente Y por lo tanto Ve un espacio De Un espacio Político Para llevar Adelante acciones Que más tarde No lo podrán Retraer Y hemos visto Por ejemplo Que en el En el año 2009 2008 En Justo cuando Todavía no había Asumido Barack Obama Y el presidente Y el presidente Bush Todavía ya estaba saliendo Durante las navidades Del 2008 Que Israel Lleva adelante Su primera Gran ofensiva Contra Gaza Otra vez En este momento La debilidad De Barack Obama Está siendo Utilizada Para llevar Adelante Una ofensiva Que Político Militar Que tiene un objetivo Y es un solo objetivo En este momento La destrucción Del movimiento De liberación Nacional Palestino Pero también Este objetivo Tiene Subobjetivos Que es La destrucción Del pueblo Palestino Como tal Primero Israel divide Entre los Palestinos Ciudadanos Del Estado De Israel Y los Palestinos De Cisjordania Segundo Israel habla Por ejemplo Toda la ley Israel Trata diferente A los Palestinos Ciudadanos De Israel Como si fueran No Palestinos Es la visión Que ponen Y en muchos Casos También el Estado Israel mismo Habla de que Tuvo relación Cuando habla De un ciudadano Palestino De Israel Un ciudadano Árabe Habla de un Árabe Israelí Que tuvo relaciones Con palestinos De Cisjordania Como diría Pero en el día De hoy Israel Otra vez Está creando Nuevas naciones Imaginarias O no Eso la resistencia Lo dirá Por ejemplo Israel Ha creado La nación Aramea Cristianos Palestinos Ciudadanos Del Estado De Israel Pueden Registrar Su nacionalidad Como Arameos O sea Y hay toda Una discusión Académica Y los Académicos Siempre dan Para todo Hay toda Una discusión Académica Sobre la Continuidad De la nación Aramea Y hablan Y ya hay personas Que se han registrado O han registrado Sus hijos Como arameos Y eso es El intento De romper Al pueblo palestino Entre los cristianos Y los musulmanes Ya creando Una nación Una nueva nación Sobre la tierra La nación Aramea Y En este momento Se van Profundizando Los procesos De separación De la población Drusa Como una nueva nación Otra vez Israel los define Ya como nación Los drusos Y Intentan Llevar Más profundamente A nivel De educación De De política Social De política Pública De crear Un nuevo espacio Nacional Druso No palestino Entonces El pueblo palestino Ya quedaría Dividido En la Imaginaria Israel Al final De esta operación Al final De esta Ofensiva Que vamos yendo El pueblo palestino Quedaría así Uno Los refugiados Palestinos Desaparecen Israel Lleva adelante Una campaña Política En las Naciones Unidas De Desaparecer Los refugiados Palestinos Primero y principal Es la campaña Que ella está llevando Para cerrar La honra Y que los refugiados Palestinos Sean adoptados Por la comisión De refugiados Por Anera Para que estos Resuelvan La cuestión De los refugiados En sus Lugares De asentamiento Eso es un elemento Y dos En este mismo En este mismo elemento Israel lleva adelante La posición De que Si bien Hay refugiados Palestinos Que pasarían A Anera También hubieron Refugiados Judíos Del mundo Árabe Y si esto Se relativiza Uno frente Al otro Los refugiados Israel ya no Serán refugiados Los refugiados Palestinos Ya no serán Refugiados Esa es la Propuesta De Israel Los refugiados Desaparecen Aparece Una nueva Categoría Que palestinos Son Solo y únicamente Los residentes De Sescordania Y Gaza Que tendrían Una ciudadanía Palestina Condicionada A que no sean Envueltos En cuestiones En cuestiones Terroristas O apoyo Al terrorismo Y Después La población Palestina Ciudadana Del Estado Israel Se rompería En diferentes Categorías Ya no Religiosas Como existían Hasta el día De hoy Sino Nacionales Arameos Rusos Árabes De Israel Beduinos Como si se tratara De nacionalidades Separadas Esa es la idea De Israel Y esa es la Ofensiva Que Israel Está llevando Adelante Es una Ofensiva Político Militar Uno de los Elementos También que está Dentro de esta Ofensiva Es El Aumentar El mínimo De Votos Necesarios Para poder Entrar al Parlamento A 3,5 Diputados O sea Cualquier partido Para poder entrar Al Parlamento Tiene que recibir Los suficientes Votos Para tener 3,5 Diputados Y solamente Ese partido Político Entrará Al Parlamento Lo que llevaría En el caso De hoy Si no se Si no se lleva Una alianza Interna Dentro de los Palestinos De Israel A que desaparezcan Del Parlamento Los partidos Políticos Palestinos También Eso forma parte De esta ofensiva Y a nivel Intelectual Es en crear No solamente Estas categorías Que hemos llevado Sino también Llevarnos adelante Una ofensiva Académica Con respecto A la existencia De estas Otras naciones En diferentes Instituciones Y espacios En realidad Todo esto Que he Descrito Ahora No es nuevo Y fue llevando Y fue teniendo Diferentes Nombres Desde 1948 Hasta el día De hoy Israel fue También Coleccionando Colaboracionistas De diferentes Colores Desde la propia Guerra del 48 En adelante Para poder Llevar adelante Este proyecto De destruir Al pueblo Palestino Y los nombres Fueron cambiando Yo que sé En el año 81 El general Sharon Habló del proyecto De los grandes Pinos Que era el mismo Proyecto Dentro de todo La destrucción Y hasta el día De hoy El pueblo El Estado Israel Ha fracasado Ha fracasado Sobre todo Por la resistencia Popular Palestina Y cuando hablo De resistencia Popular No hablo Solamente De los comités Populares En la resistencia Y si es jordania Sino de las Diferentes Formas De resistencia Individual Y colectiva Que fueron adoptadas Por los palestinos Israel por ejemplo Nos mostró Como Israel Crea Las barreras Para cerrar Zonas Entonces Por ejemplo En el pueblo De Izahuía Sin pedirle Permiso a nadie Pusieron una barrera Para cerrar La aldea El pueblo De Izahuía En Jerusalén Y vino Gente del pueblo Con un tractor Se levantó La barrera Y después La vendió Como chatarra De verdad Una forma De resistencia El pueblo De Izahuía Está pagando Muy caro Su resistencia Eso de que No quieren tener Barreras Y que Simplemente Traen un tractor Y lo levantan A tal nivel De que Israel Ha desarrollado Un nuevo producto Químico Bueno En todas las manifestaciones Del mundo Está el carro Ese de agua ¿No es cierto? Que es muy lindo Para las manifestaciones En verano Esos veranos calientes Que uno se puede poner Abajo del carro Bueno Israel carga En vez de cargarlo Con agua Lo carga Con un producto Químico Con olor a zorrino Que quema Quema la piel Es irritante Si te cae el agua Uno Que quedas Con un olor A zorrino En el cuerpo Por una semana entera Y dos Es que la piel Quema Y con ese Ese producto Israel está Utiliza Contra manifestaciones En Cisjordania Y en Jerusalén En Hay zonas Por ejemplo En la aldea De Izaguía Se ha utilizado Tanto este producto Químico Que solamente Con pasear Por el pueblo Un día Sin manifestaciones Uno vuelve a casa Con el olor Del producto este En la ropa Para que tengas Una idea De que hay un precio Para la resistencia Y ahí también Entra Y el pueblo Palestino Si tiene Lleva adelante Una resistencia Múltiple A las Diferentes Formas De acción Del Estado De Israel Desde levantarse Las barreras A no Aceptar El diseño De ruptura Propuesto Por Israel Pero Y ahí entra El proyecto BDS Como un Instrumento Estratégico Del apoyo Del pueblo Palestino No es el único Pero es Un instrumento De valor Estratégico De doble Valor Estratégico O triple Quizás Uno Es el único Instrumento Que en este Momento Va rompiendo La impunidad De las acciones Del Estado De Israel El movimiento BDS Como movimiento Civil Y voluntario Ha logrado En los últimos Diez años Crear Una tabla De precio A las acciones De Israel Hasta el día De hoy Hasta Hasta El día De hoy Las acciones De Israel No tenían Precio Y por eso Israel las podía hacer Bombardear Podemos Bombardear Beirut Bombardemos ¿Alguien en el mundo Va a hablar Si Israel Bombardea Beirut? Es más Los dirigentes Europeos Llegaron a Tel Aviv Después de que Se bombardeó Beirut Israel recibió Submarinos Autómicos De Alemania Después de que Bombardea Beirut No hay Precio La impunidad Se ha transformado Con la Complicidad De la comunidad Internacional Y de políticos Que van Desde los Socialistas A conservadores La comunidad Internacional Se transformó En cómplice De las actitudes De Israel Y solamente Un movimiento Voluntario El movimiento BDS Logró poner Una lista De precios Que Israel Tiene que tomar En cuenta Si el día De mañana Israel Quiere llevar Adelante Una acción Tiene que tomar En cuenta Que hay un montón De gente Insignificante Por el mundo Que va a hacer Boycott Y van a tener Un precio Israel Tiene que tomar En cuenta Costes de producción Adicionales Por ejemplo En la producción De 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 vegetales Que se exporta En Europa Ya no pueden Salir como Productos Del Valle del Jordán Tienen que salir Como productos De otro lugar Sodastream Nos ha demostrado Que una campaña De militantes Voluntarios Una campaña Voluntaria De militantes Ha logrado Tirar por el piso Una compañía Multinacional Y que Nis Carles Johansson Logra ayudarlas Ese es el Gran El primer Gran Elemento Es importante Porque ahí La comunidad Civil Se ha transformado En un sustituto De la comunidad Internacional Y ahora llega Dentro del movimiento BDS Llega a un segundo Estadio Si hemos logrado Crear Un precio Llega a un segundo Estadio Que es ¿Qué es el tema de las sanciones? Y es la nueva campaña Y es la nueva campaña Ahora de las sanciones De la Unión Europea De Israel Que se está llevando adelante La parte de la parte de la parte de la parte de la ley que se va generando ya, que estamos viendo ya desde el año 2003, y no tenemos que descontextualizar Israel, no tenemos que sobrecontextualizar, pero tampoco que descontextualizarla, porque Israel sirve justamente por no ser África del Sur. Las analogías nos sirven para imaginarnos una situación, pero tienen sus límites. Justamente porque Israel no desarrolló una legislación similar a la África del Sur. Israel sirve como un laboratorio de tecnologías de represión. No es solamente el lugar donde uno prueba sus drones a ver si funcionan o no, y prueba tecnologías militares para poder venderlas después probado en combate, sino también es un lugar donde se prueban tecnologías de control social. Si aparece el tema de que es posible quitarle a alguien acusado de terrorismo de ciudadanía, y la comunidad internacional lo acepta en el contexto de la ley que un Estado puede hacer tal cosa y seguir siendo democrático, eso podría ser también utilizado en otros países del mundo. Otra vez, una tecnología probada en combate. Por lo tanto, el movimiento Obedece también significa la creación de un cordón sanitario, ya que el racismo es tan peligroso como el obole. Es crear un cordón sanitario alrededor de Israel que lo que está ocurriendo ahí no es ni legítimo ni legal. Que es otro elemento que la comunidad internacional está intentando escaparse. Por ejemplo, se ha demandado la autoridad palestina, que forma parte, que ha firmado los acuerdos de la Cuarta Convención de Ginebra, ha demandado al gobierno suizo de llevar adelante una convención de los altos contractos, de los países partes de la Cuarta Convención de Ginebra. A lo cual el gobierno suizo, uno intentó escaparse, intentó decir que no, y ahora dijo, bueno, vamos a hacer una convención de tres horas. Y otra vez, ya no son los Estados, es la comunidad civil internacional, la sociedad civil global, quien impone y se impone, creando este cordón sanitario, que es para también de autoprotección. Como sociedad civil, en cualquier lugar del mundo, porque estas tecnologías probadas en combate, después vuelven, retornan a Europa, de una u otra manera. Y esa es la importancia que tenemos hoy del movimiento BDS, de llevar adelante la ruptura de la impunidad de Israel y de crear un cordón sanitario alrededor de Israel para que sus tecnologías no retornen a Europa, a América Latina, a África, como nuevas formas represivas, no solamente contra el pueblo palestino, que ya de por sí es suficiente razón para llevar adelante el BDS, pero también contra cualquier tipo de disidente en el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer un turno de palabra. Me parece que había un micro. Javi, el micro está por ahí. ¿Está por aquí? Documentos de identidad palestinos tienen siempre la última palabra, la aprobación es de la autoridad israelí. O sea, la ANP no tiene autonomía para emitir verdaderamente documentos. Pero en este proyecto de ley concretamente está explícitamente propuesta una forma específica para también reducir o quitar la ciudadanía a la población de Gaza y Cisjordania. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a tomar tres preguntas y después seguimos, si les parece. Sí, además lo mío creo que está bastante relacionado. En relación al tema de la ciudadanía, ¿cómo también podría llegar a afectar a ciudadanos nacionales, a ciudadanos israelíes nacionales que participaran en la campaña de boicot, por ejemplo, podría llegar a retirarle la ciudadanía o incluso la nacionalidad israelí? Bueno, para Mahmoud, si pudiéramos hablar un poco sobre la U.N. case ahora, respecto a las donaciones a Gaza. Y para Sergio, ¿se puede hablar más sobre el boicot from within y las iniciativas de boicot israelí que no son de ahora, pero especialmente las más recientes? ¿Lo entiendes? Ok, uno es que para Israel, la Autoridad Nacional Palestina es una entidad subyugada. O sea, para Israel, lo que hemos visto en el mapa, área A, B, C, legalmente en Israel, esos son simplemente territorios militares cerrados. Y la Autoridad Nacional Palestina es una entidad subyugada que tiene que responder a las demandas de Israel. A tal nivel, por ejemplo, que si el presidente Abbas no se comporta como Israel quiere, simplemente le sacan la tarjeta de VIP. Y por lo tanto no puede salir de los territorios declarados como A y no puede pasar en checkpoints. O sea, es un sistema que por más que sea reconocido, es una cuestión, ahí vemos la contradicción, la gran contradicción de la comunidad internacional, que cuando se trata de palestinos siempre va menos de lo necesario, siempre le faltan dos centavos para el peso, porque, o sea, reconoce un Estado palestino, pero no garantiza, no le provee a este Estado palestino que acaba de reconocer con ningún tipo de garantía que su presidente sea respetado. Dejemos ya de hablar del niño en la cárcel, el de la calle, pero el presidente palestino no tiene el mismo respeto por parte del Estado de Israel, del cual tendría cualquier tipo de prisionero en una cárcel israelí. Si se porta mal, le sacan sus derechos. Y en ese contexto, Estado de Israel no le saca, le saca a los palestinos su ciudadanía palestina, o sea, es lo que es nuestra nueva ley, pero lo que van a hacer, porque no se puede expulsar personas fuera del territorio bajo soberanía israelí el día de hoy, la idea es transformar en la franja de Gaza en una especie de contenedor de terroristas. Cualquier persona que sea acusada de terrorismo se tira en la franja de Gaza, donde futuramente se lo podría también bombardear y llevar adelante con dos, porque la comunidad internacional mantiene su silencio total sobre la franja de Gaza. Ahora, hemos de recordar que si bien la ley escrita israelí hasta el día de hoy, la ley escrita solamente en casos muy específicos separaba entre judíos y árabes como tales y la ley intentaba tener una voz universal, la práctica israelí fue siempre una práctica de apartheid. Los ciudadanos judíos, ciudadanos y no ciudadanos judíos en el Estado de Israel tienen derechos que los palestinos no pueden ni siquiera soñar. Te voy a dar un ejemplo. En el año 72 hubo un grupo maoísta israelí llamado el Frente Rojo, que eran judíos y árabes, que decidieron, como en la época todo el mundo hacía, unirse a la lucha armada. Y fueron dos delegados del Frente Rojo, se fueron hasta Siria a encontrarse con responsables palestinos para abrir un frente, un foco dentro de la sociedad israelí. Vuelven, sobre que vuelven, como ya lo tenían todo escrito, van todos en cana, todos presos, y llega el momento de la interrogación. Todos preparados, nadie habla. Entonces le vienen al israelí y dicen, muy bien, no hables. Yo torturo al palestino. Tú, integridad personal, no lo vamos a violar. Pero podés callarte la boca porque vamos a torturar, pero no a vos, sino al palestino. Esa es la idea. Un ciudadano israelí judío tiene el derecho de su integridad personal y el derecho a saber que nunca lo van a torturar. Letelón, sacarle de la ciudadanía. En caso de que sea necesario, en un contexto dado, utilizar tortura para extraer una confesión, se puede traer siempre un palestino, bueno, no hables, lo torturo a él. Esa es la profundidad de la parte de Israel. Que va más allá de la letra escrita. Y es muy importante tener el concepto, la división que existe en Israel entre lo que es la letra escrita, o lo que era hasta esta última ley, la letra escrita, y la actitud del Estado. Ahora, es importante que haya y hay en Israel pequeños grupos que apoyan un proyecto democrático. y el Boycott for Within es parte de un proyecto democrático. Y como tal tenemos que leerlo. O sea, y un movimiento anticolonial dentro de Israel. Es importante, sobre todo para romper el concepto que el sionismo quiere llevar adelante, de que se trata de una guerra nacional o religiosa. y la participación de la lucha contra la parte de la ocupación rompe este esquema que Israel intenta poner. Pero, eso es un gran pero, eso es un gran pero, también tenemos que recordar que más allá de la importancia simbólica que podemos tener los militantes dentro de este proyecto democráticos. Dentro de este proyecto democrático se trata de un movimiento muy pequeño y sin ningún tipo de influencia el día de hoy. Tuvimos momentos de gran influencia durante la guerra del Líbano, la primera intifada, donde hubieron movilizaciones masivas. Pero el día de hoy, el movimiento anticolonial, el movimiento democrático dentro de Israel es muy pequeño, con un valor simbólico importante, pero muy, muy, muy pequeño. Y, en ese caso, sí, la posición es responder a las demandas palestinas, es lo que se puede hacer. Gracias. 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 I will speak about the UN case, the reconstruction of Gaza. After Cairo conference regarding the reconstruction, an international donor, and there is like 5.4 percent, 5.4 million will be pledged for the reconstruction of Gaza. So, the problem is that 48 percent of this amount will go back to Israel. As Israel, in that, during the war, systematically destroy, demolish neighborhood in Gaza, step by step, meter by meter, they just get, put everything in the ground, demolish everything. And now, the UN, the moderator of doing the whole work of the reconstruction of Gaza, has no regulation, no obligation against the companies that violate the international law and the Palestinian human rights. Now, they will take the cement from nature, and nature is an Israeli company in complicity with violating the international law and the human, the Palestinian human rights law, by providing cement for the apartheid wall and the settlement. 48 percent from this, this amount will go to an Israeli company. Now, BNC, BDS have released a statement regarding this, asking the UN to have a principle's obligation against any company that inviolating of Palestinian human rights regarding the reconstruction of Gaza. That we call the UN to exclude any company, any company that, and we have, we have all the study, all the documents that can prove that these companies are in violation of human rights, to exclude all of these companies on, from the procedures of the reconstruction of, of Gaza. Civil society organization called for that, the Palestinian Islamic and national political parties signed the statements, the Palestinian contractors trade union in Gaza also signed this, these statements. And now, we are keep pushing the, the United Nations to put this, to, to, to adopt these principles by excluding these, these companies. I would like to know what happened in the Israeli society, to reach to what we are looking at. It is to say, how is it possible that the left left has disappeared, or the Israelis that, in some way, defended or did not recognize the action israelis? What is it possible in the last few years? Why do we reach now that the extremist right, the nazismism, is so put in the civil society and israelis? I would like to ask you, I would like to ask you, I would like to ask you, I would like to ask you one thing. I would like to ask you, I would like to ask you, I would like to ask you to answer. Una política especial para hacer comprender a la sociedad norteamericana hasta qué punto las medidas que Estados Unidos toma, con el apoyo de Israel, van en su prejuicio, en prejuicio por supuesto de los ciudadanos estadounidenses, eso por una parte. Y la segunda pregunta es que existe alguna forma de desmascarar, alguna política que incida principalmente en el desmascaramiento del apoyo de nuestros gobiernos. Hay algo aparte de lo que se hace que no se está haciendo y que pudiera ser más útil. Dos preguntas. Una para Mahmoud, que es a nivel de propuesta, ¿para cuándo podríamos organizar un encuentro internacional de BDS? Del BDS, así a nivel de propuestas, si se ve factible, para hacer una demostración de fuerza, etc. Y para Sergio, quería preguntar que, estando una vez escuchando a Ilan Pape, decía que estábamos llegando al final, que parecía como que se veía al final de la ocupación, que era positivo, que igual tardaríamos años, etc. Pero que antes habría una reorganización de fuerte represión del Estado de Israel antes de caer. Bueno, no sé si es muy simplista, tal y como lo estoy explicando, porque igual el dio más argumentos y el mío igual es un poco simple. ¿Podría ser esta nueva ley una forma de, en frente a la debilidad, reorganizarse antes de caer en un futuro? Es así como un poco. Hola. Dos preguntas para los dos. La primera sería, a mí me parece mucha casualidad ahora, la fiebre de reconocimiento del Estado palestino en Europa. Entonces, me gustaría saber a qué le atribuís esa fiebre generalizada. Si creéis que puede formar parte del plan israelí también de alguna forma, para que luego acepten un Estado sin garantía y sin nada, o bien se debe a que los Estados europeos tienen que aparentar que hacen algo, y entonces ya que no piden sanciones, pues hacen esto. Y luego la otra pregunta es que, bueno, es cierto que el BDS ha avanzado mucho y está avanzando, pero a mí me da la sensación de que, precisamente, por ese salto cualitativo que ha dado ahora en este momento Israel, todo lo que tú has descrito de su ofensiva político-militar, que igual nos estamos quedando un poco cortos, aunque no sé cómo lo podríamos arreglar. Quiero decir que, como que siempre parece que vamos, como tú dices antes, que faltaba un centavo, como un poco por detrás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pensando en Gaza, dices, bueno, pues igual al ritmo que vamos, ya cuando consigamos algo ya será tarde para Gaza. Quiero decir que, y bueno, no sé si habría que pensar, o no tengo ni idea, o se lo habéis pensado, ¿no? En algo como un plan más amplio, más ambicioso, es decir, que a nivel general, ¿no? Que insistir más en las indemnizaciones, en todo un plan global contra el bloqueo, diplomático, es decir, como que un BDS mucho más intenso a todos los niveles, ¿no? Nada más. Gracias por lo que habéis dicho. Bueno, empecemos por esta parte donde ya estamos llegando al final. Me hace recordar que un día de otoño del año 36, dos miembros del Partido Comunista Alemán se reúnen en Berlín, están los dos ya en la clandestinidad, se sientan en Berlín tomando un schnapps y hablan de la situación del 36, las leyes, las leyes de Nierenberg que recién han pasado, todo lo que está ocurriendo, la persecución, los amigos presos. Entonces el otro compañero con mucha, una visión así de futuro, dice, no te preocupes, en 10 años esto es historia. Y es verdad, tenía razón. El problema está en qué pasó durante esos 10 años. Puede que estemos llegando al final. Pero el problema está en qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, si son 10 años, o el próximo año si es un año. O sea, y también tenemos que tomar en cuenta que si bien el mundo pasó un proceso de descolonización que comienza ya por los años 50 y termina al fines de los 80, el contexto internacional no creó las condiciones de la descolonización palestina. O quizás sea el contexto local. Pero se ha perdido el momento en las batallas de descolonización y el mundo está ahora en un nuevo proceso político con la emergencia y crecimiento de las fuerzas neoliberales y neocoloniales. Y tenemos que ver, porque Israel no está aislado y no sobrevive, y sin el apoyo internacional, el Estado de Israel no podría sobrevivir un día en el contexto del Medio Oriente. Y sí, es muy problemático la emergencia de las fuerzas políticas de la ultraderecha europea y la adopción por parte de los partidos conservadores europeos del discurso ultraderechista. Cuanto más fuerte es la islamofobia en Europa, más poder Israel como la punta de flecha de la lucha contra la islamofobia es que tiene, más legitimidad que tiene. Y vemos como grupos antisemitas clásicos, como el Frente Nacional en Francia o el Partido Democrático en Suecia, de pronto se transforman en islamofobos abrazando a los judíos. O sea, ayer te mandamos al campo de concentración, hoy somos amigos porque tenemos un nuevo enemigo en común. Y eso es el poder que va emergiendo, no porque estos grupúsculos de neonazis reformados apoyen a Israel, pero porque los partidos conservadores de Europa adoptan gran parte del discurso y porque los partidos socialistas también adoptan gran parte de este discurso. Ahora, de por qué está el reconocimiento, mi lectura, por qué en ese contexto se reconoce el Estado palestino, es porque en el mundo la sociedad civil sigue teniendo un poder increíble. En el año 2013 hubo un analista que dijo, existen dos superpoderes en el mundo de hoy, Estados Unidos y la sociedad civil internacional. Estados Unidos está decayendo por muchas razones, pero el poder de la sociedad civil internacional continúa y está ahí. Y es la movilización de la sociedad civil lo que fuerza a los estados a tener que tomar decisiones para esquivar el bulto. Es en nuestra campaña BDS, es la campaña BDS que pone a Europa frente a la cuestión, tenéis que tomar una decisión. Y por supuesto los políticos europeos en sus tradiciones europeas intentan esquivar, bueno, por lo menos vamos a reconocer el Estado palestino, ahora déjense de molestar, ya reconocimos. Pero es el momento de empujar más y de mandar más, y más, y más, y más, y más. O sea, cada victoria es simplemente una nueva trinchera para la próxima batalla. Esa es mi perspectiva estratégica. Y ahí viene, porque es importante la pregunta de por qué cambió tanto la sociedad israelí. ¿Por qué de las 400.000 personas, después de la masacre de Sabra de Shatiela en Tel Aviv, hoy somos 400 en el mejor de los casos si no llueve? En parte es el asesinato de Rabin. Yo creo que el asesinato de Rabin fue un momento, yo pienso que fue una guerra civil donde se dispararon tres balas y hubo un muerto. Porque fue el momento en que la ultraderecha israelí dijo, de acá vamos a la guerra civil. La izquierda israelí no pudo defender lo suyo, pero también la debilidad del movimiento de liberación nacional palestino en ese momento. Su debilidad interna, su debilidad internacional, las cuestiones de la destructuración de la OLP, OLP frente a ANP, cómo reaccionamos todo eso, creo, en mi ser una cuestión, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es la teoría del juego? ¿Qué es lo más barato, un choque con los palestinos o un choque con la derecha israelí? En el contexto ese, el choque con los palestinos era más barato que un choque con la derecha israelí. Y desde ese momento es que la sociedad israelí cambió. Cambió, se transformó y fue perdiendo su proceso y es una cuestión de precios. Ahí viene, otra vez viene el movimiento BDS y empieza a decir, hay un precio. No pensé, o sea, pensaste que era más barato atacar una ofensiva contra los palestinos que un choque interno. Pensadlo de nuevo, porque acá viene la sociedad civil internacional a demandar el coste. Es la impunidad lo que crea el fascismo. Y en eso, sigue el movimiento BDS. Yeah, and we also can think about BDS is that it also protects the Palestinian people from the Israel crimes against them. Go back to the organized international movement and also now we all know that we, several years ago, we had lack of organization. But now, start 2014 because we have, now we are receiving the success of the BDS globally. Now the PNC is taking care of a strategy and action plan for the next three years for the BDS, locally and internationally. Locally, now we have the LBCC, which is the Local Boycott Coordination Council, have all of the PNC members and also other youth initiatives, local boycott campaigns, organization institutions and others. And on the international level, now we are moving forward to have a will organized, maybe we could have a structure also, not a structure like that free structures of somewhere. But we aim to have an international campaign, and we have the European coordinator, Latin America coordinator, North America coordinator, and now we are institutionalized the work of the BDS in a systematic way to reach our demands, our goals. Also, because of the global intention and awareness of the BDS, and are we going, are we advancing or are we a step behind? I think it's, it's, if we are a step behind, it's even better to run to the future. We do not want to run to the future. We need to go step by step to, to be, to be able to achieve our goals, to, to be, you know, sustainable. And this is really important, to be sustainable, go step by step to reach our goals. We can, we can do, you know, a thousand campaigns. There are the huge companies in complicity with the occupation, huge number of companies, almost 70% of this capitalists were engaged in complicity of the, of the violation. But why do we aim, target five main companies? Because we have to fight them till the end, till we, we win. We do not want to fight Intel right now because it's a huge, it's everywhere, but we can, we can, we can, we can target until maybe in the next year or target somewhere in Intel that we, we can win. This is what do I mean by doing a campaigns and be in a steady, stable steps. And also now we are integrating the general assembly in the work of the BDS. It was really, really hard, you know, to have this huge campaign when only, uh, one coordinator in Palestine, one, uh, employment, really was one. Now we are five, which is bitter. And, uh, yeah, it's a matter of organizing. We need to organize ourselves, all of us, not only, uh, as a PNC, because the PNC is the coordination body, but in everywhere. And we need to target, to do campaigns, not only demonstrations here and there, because you can do a demonstration, ask people to join you in your demonstration. You can gather a, a 10,000 people in a demonstration. After that, what? This is the question. We need to put a practical steps toward the campaign against the, uh, and it's, it's not only, uh, an economical, uh, boycott. It's a cultural, economical, uh, every type of boycott until we isolate the, uh, isolate Israel. As Sergio said, we, uh, we need, we really need to, to aim to do, uh, to do this until we isolate it. Because it's not only about, uh, uh, isolate Israel, it's also about protecting the Palestinian people from the next war against Gaza, the next invasion to the West Bank, the next collective punishment against the, uh, the Palestinian people. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, eh, in primer lugar, daros las gracias por la intervención. Ambos, me parece que han sido muy clarificadoras y muy densas, ¿no? Eh, yo quería preguntar a Mahmoud. Eh, ya sabemos que la Autoridad Palestina con el BDS no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Pero quería saber si políticamente hay algunos grupos que apoyen o que estén involucrados, algunos grupos políticos palestinos estén involucrados en, en campaña PDS, etc., ¿no? Eh, a Sergio le quería preguntar también sobre la ley antiterrorista esta que, de la que nos estás hablando. Yo sé que Israel también pretende o intenta siempre castigar a los internacionales, eh, aquí o allí, ¿no? Los que, ¿no? Los que mantenemos campañas de boicot o los que vamos a apoyar a los movimientos palestinos. Eh, esa ley prevé también, eh, en cierta forma, impedir el acceso, impedir la participación de internacionales. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego, eh, yo creo, quería saber un poco también las lecturas que hacéis de, de las declaraciones que se están haciendo del Estado palestino. Para mí que es solamente un balón, un balón de oxígeno en la medida en que se siguen basando, un balón de oxígeno para Israel, claro, en la medida en que se siguen basando en los acuerdos de Oslo o en los procesos, o en el proceso de paz, cosa que es absolutamente absurda a estas alturas, ¿no?, de la historia. Eh, bueno, es un poco la inquietud que planteaba también la compañera, que me parece que no tiene nada que ver, que no es un paso a favor de Palestina, sino que es un paso, o, para eludir cualquier tipo de acción más comprometida, o incluso para dar tiempo a Israel a que en este contexto siga haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Gracias. Ok, regarda the question of the political groups are involved in the boycott, all of the political Palestinian groups are part of the PNC, all of them, including Fatah, which is the BA, and Mahmoud Abbas, the president of the BA, and he is the head of Fatah. But this is, but this is different, because the BA, eh, never demand or adopt the BDS, they don't speak about BDS, they even sometimes go imposing BDS, eh, opposing BDS, like what happened in the, in South Africa. Eh, and this because of the, eh, and this because of the, eh, the relation between the BA and the occupation, the coordination, and also it's really important to know that, eh, because of the captive economic, the Palestinian captive economic, and, but, eh, there's nothing can prevent them from adopting BDS, or endorse BDS. It's only the mentality of the, eh, the one who don't want to go struggle against the, the occupation, this is the BA, but Fatah, involved in the, in the, in the boycott, and the BA is calling to boycott the, the settlement, not, not as a BDS. Eh, Fatah is involved. Fatah is, eh, presented in the Secretariat of the, of the, of the PNC, which is the boycott national committee, the BDS national committee, and they are well active, very active, adopting BDS, endorse BDS, and implementation, eh, early steps underground toward BDS, eh, against, eh, against, eh, against, eh, against, eh, against Israel. and the other parts are also on there and they are all very active in the BNC and activities and also presented in the Secretariat of the BNC. Sergio. El tema está que Israel no se generó pero sí desde el principio de la Guerra Fría del año 52 más o menos que Israel se puso al frente de la lucha de Occidente en el Medio Oriente. O sea, desde la Guerra Fría o desde la Guerra de Corea que fue el momento en que Israel tuvo que decidir en qué lado estaba que Israel se transformó en un asset asset, no sé cómo se diría en castellano asset en un elemento de la política occidental en el Medio Oriente que respondió y que reaccionó de acuerdo que fue utilizado de acuerdo a los intereses occidentales en el contexto de la Guerra Fría al principio por ejemplo en el año 67 vemos que no hay casi régimen en el Medio Oriente que apoye al imperialismo Egipto y que los regímenes que apoyan al imperialismo como el régimen de los Hussein en Jordania está al punto de caer y vemos una casi revolución en el Líbano eso es el 67 y ya aparece Israel que lleva a una derrota a los regímenes nacionalistas y a los regímenes progresistas del Medio Oriente una derrota militar que después se va transformando en una derrota en una ganancia del imperialismo eso es el espacio que cumple Israel en el Medio Oriente en ese contexto podemos verla vemos acá el muro el muro viene a ser ese muro del occidente y cuando Europa por las necesidades occidentales de la industria militar de qué hacer con los excedentes de la Guerra Fría y es necesario un enemigo y se inventó por muchas razones el Islam como enemigo Israel se acopla a esa misma política occidental a esas necesidades de control social a la islamofobia nos sirve mucho como elementos también de control social no conozco tanto la situación acá en el Estado español pero por ejemplo nos deja desde el 2001 que se relajaron los derechos civiles en Europa vemos como a través de la islamofobia y la lucha contra el terrorismo y la idea de que en cualquier mezquita se esconde el próximo terrorista relaja los derechos civiles europeos en el contexto de la guerra antiterrorista y de qué manera eso está siendo utilizado por las clases poderosas europeas también en el contexto que va mucho más allá de los musulmanes europeos en ese sistema precisa algún laboratorio y eso es Israel Israel es el laboratorio de políticas que después pueden implementarse en el suelo europeo hasta el día de ayer todavía el conflicto en el Estado español era el conflicto vasco que marcaba muchas cosas dentro de la política española ahora con el conflicto vasco por más que el PP quiera volverlo no se reaviva y vamos a ver cómo también dentro del Estado español van a empezar a surgir más y más voces que ven en el Islam un peligro otra vez porque las burocracias tienen que buscar algo que hacer con eso ¿no? tanto experto antiterrorista acá y de pronto no hay ni un vasco para torturar traigan un musulmán por lo menos pero entonces hacemos cómo podemos utilizar esas cosas y seguir manteniendo nuestro régimen liberal ahí está Israel con su laboratorio como de la misma manera que se ve bueno qué arma se puede utilizar también se ve qué tipo de política se puede jugar dentro del régimen sin que llegue a romper el aspecto liberal Israel es un causante del déficit democrático europeo ayuda asiste al déficit democrático europeo pero hay un precio y lo que yo hago mucho hincapié en el precio es muy importante el precio para Israel la última guerra en Gaza la última o sea esta ofensiva en Gaza llevó ha creado un precio bastante fuerte para Israel uno es la resistencia que verdaderamente creo que la resistencia del pueblo palestino en Gaza de todas las facciones palestinas porque Israel y Europa siempre habla de Hamas no fueron todos estaban ahí la izquierda el Fatah todos estaban peleando contra la invasión israelí y la resistencia logró cobrar a un precio altísimo a Israel que Israel todavía no sabe salir un precio económico unos que bajaron como se dice el estatus de seguridad de Israel riesgo país económicamente Israel fue degradado como consecuencia de los gastos de la guerra dos es que el turismo murió con la ofensiva militar turistas no llegaron y no logra reponerse hay un precio y el precio también crea el precio el cobrar un precio también crea un espacio democrático Israel no puede darse el lujo el día de hoy de poner vallas a los turistas porque para no perder entonces lo que tiene es una política más relajada también hacia internacionales que podrían llegar a la Cisjordania por otro lado lo que sí están haciendo es tener una gran inversión en bases de datos para poder crear una lista negra efectiva o sea cualquier persona que es arrestada en una manifestación no va a entrar en esa lista verde negra por otro lado no van a empezar a hacer como hacían antes esas búsquedas no lo hacen tanto hoy de adrede de militantes que podrían ser del AEC o sea hay un trabajo más específico hacia los militantes pero mucho miedo de tocar a cualquier turista no vaya a ser que perdamos más en el turismo porque ya viene mal la historia ahora con respecto al Estado palestino yo creo que el reconocimiento internacional del Estado palestino de por sí en sí es un paso adelante es importante y no tenemos que ser izquierdistas de siempre que cualquier éxito que tenemos eso es una traición no es éxito no hay que tenemos que sobreponernos a nosotros mismos porque no es una traición pero es un paso importante hacia adelante aunque no es un paso suficiente o sea es importante que se reconozca al Estado palestino no es suficiente el reconocimiento del Estado palestino es importante que tanto al conocer también se creen las garantías de la comunidad internacional para con el Estado palestino porque si no el reconocimiento es virtual o se crea un Estado virtual como la Orden de los Caballeros de Malta que tienen estatus de Estado en las Naciones Unidas y cuando la isla de Malta le propuso la Orden de los Caballeros de Malta un territorio dijeron no, no, no no hace falta el Museo de Trabajo pero para que no se transforme en una nueva Orden de los Caballeros de Malta tienen que haber garantías de la comunidad internacional para con el Estado palestino para con la soberanía del Estado palestino el reconocimiento es un éxito que hemos tenido que ha tenido la sociedad civil en sus presiones ahora pero eso otra vez es una nueva trinchera de lucha para que haya garantías eso es un éxito de acá vamos a la nueva trinchera a la lucha por las garantías o sea el Estado español ha reconocido el Estado palestino que garantías da para que el Estado palestino pueda llevar adelante esa soberanía y esas son nuestras demandas no significa que el señor Rajoy las vaya a aceptar pero si es una lucha y es vuestra lucha ustedes tendrán que decidir cuáles son sus prioridades acá no podemos venir desde afuera como se hacía antes de decir prioridad acá era tal he formado parte de un comité de una comisión en Madrid donde en los últimos seis meses nos hemos reunido con todos los partidos políticos que están representados en el Parlamento para intentar movilizar y convencerles de una manera o de otra de reconocer el Estado de Palestina y a todos les hemos presentado la misma hoja y la misma propuesta y los puntos más importantes de esta propuesta de las propuestas nuestras eran el derecho al retorno el tema de los refugiados unas fronteras delimitadas y los derechos y garantizar la seguridad y la viabilidad de un Estado palestino entonces ahora no sé si he entendido mal alguna puntualización que se ha hecho aquí en alguna pregunta o no parece que es un éxito de Israel que se haya reconocido al Estado de Palestina a Israel le ha tocado mucho las narices y le ha molestado bastante que Suecia reconozca el Estado de Palestina y que haya una propuesta de ley no vinculante aquí en el Parlamento español en el inglés en el irlandés para reconocerlo en un futuro que esperamos que sea pues algo pronto entonces como ha dicho Sergio ahora al final no critiquemos cualquier pequeño éxito es verdad que no nos convence mucho no nos gusta mucho el contenido pero solo viendo la configuración del Parlamento español con una mayoría de derechas y que haya votado a favor de un reconocimiento hipotético que esperemos que sea pronto pues no lo vamos a criticar y sobre la segunda cuestión que también por rusión que formo parte de Al-Fataj Al-Fataj y todas las organizaciones políticas palestinas en Palestina trabajan por el BDS por el boicot cada una a su manera pero no es lo mismo ver el boicot desde Ramallah o desde Nablus o desde Jenin que desde Madrid o desde Málaga un ejemplo el precio de un kilo de tomates producido en Palestina por palestinos cuesta tres veces más que el tomate israelí porque a nosotros el agua nos cuesta tres o cuatro veces más y no a todo el mundo su bolsillo le permite comprar el tomate palestino nacional nacionalista aunque sea más caro medicamentos en las farmacias cuando entras a una farmacia el noventa por ciento de los productos son israelís y por mucho boicot que quieras hacer pues hay muchas veces que no lo puedes hacer porque tienes que comprar una leche o un medicamento para tu hijo entonces tenemos que ser pues no tan radicales en este aspecto y trabajar de una manera inteligente que se nos hagan o que no 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 can I I just want to add something regard to the local boycott andamos con el tiempo muy justo pero hay una palabra pedida y pues ya está I think the local boycott also a matter of the Palestinian authority policies that impose to the Palestinians themselves like and the captive economy and Paris protocol economical protocol that we are very connected to the Israeli economy we have almost the same the same prices but there is many other things that is very important in the pharmacy in the medicine the Israeli market share from the Palestinians the Israeli share from the Palestinian market is only 15% 15% only and this is the lowest percentage you will find it because we have a very good big companies that produce medicine and they are already in Europe we have our Al-Quds medical the one produced medicine they are in Europe in France in Germany everywhere and they have a very very good quality and we still have the problem of the policy the regulations and everything but it's really growing and growing very much the boycott and because if we boycott Israeli goods this means that we will buy a Palestinian one because it's the first alternative and if we buy a Palestinian one the last study that if we boycott 10% of the Israeli products this means that we will have a 60,000 job opportunity which means that this is really huge for the Palestinian economy and for the Palestinian market now it's growing very big we have the LPCC the local boycott coordination council which includes almost every one of the civil society the political party and the youth initiative groups and everything and as they adopt the PNC strategy plan for the LPCC in the next two months I think we will witness a huge mobilized and organized campaign to boycott the Israeli not only goods but also to go against normalization and many cultural and other events and things happening there thank you a ver el simple hecho de que se hable de Palestina en el Congreso a mí aparece un avance el simple hecho de que se hable de una declaración de Estado Palestino es un avance porque es una herramienta jurídica también que se podría utilizar lo que pasa que el Congreso español lo que ha aprobado es una resolución muy condicionada a una serie de circunstancias que es absolutamente insuficiente y un poco absurda está basada en los acuerdos de Oslo y como ha dicho el compañero ellos podían presentar el derecho de los refugiados al regreso la frontera pero nada de eso nada nada absolutamente nada de eso viene viene y en la situación en la que estamos nos parece absolutamente insuficiente en ese sentido planteaba yo que por supuesto está bien que se hable y es probable que se pueda acudir a lo mejor a tribunales internacionales en la medida que hay un reconocimiento también territorial y de una entidad pero es que tal como se está ahora mismo aprobando y en función a los acuerdos al proceso de paz me parece completamente insuficiente en cuanto al BDS dentro de los territorios ocupados está clarísimo que es muy difícil es que a lo largo de los años que hemos estado visitando Palestina antes veíamos que había más productos de huertas de palestinos y ahora vemos que prácticamente todo el mercado está secuestrado pero es terrible ir a una zona turística de Jericó y encontrarte todos los estantes llenos de productos israelíes del mal muerto que es absolutamente absurdo e innecesario tener ahí en ese sentido me parece que sí que se puede hacer desde el interior un esfuerzo más grande porque claro vamos nosotros y estamos diciéndole a todos los compañeros y compañeras ni se os ocurra comprar una crema del mal muerto por mucho que os lo vendan y ahora los vemos que los tienen allí los territorios ocupados en ese sentido sí que es importante hacer un esfuerzo más grande lo otro es cruel pedirle a que se gasten tres veces más por un tomate ¿no? ¿Alguna pregunta más o algo más? por parte de esto bueno pues agradecer vivamente a Sergio y a Mahmoud sus intervenciones tan clarificadoras y bueno pues esperamos tenerlos otra vez en Málaga como ya Sergio ya otra vez ha estado y Mahmoud ya te tenemos fichado para esto entonces por parte de Al-Quds agradecerlo vivamente y recordar y recordar que a las cuatro otra vez estamos aquí para continuar con nuestro debate muchas gracias a todos gracias 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 gracias